Procesos académicos ¿Qué procesos académicos existen en la universidad? Bien, la universidad cuenta con normas y procedimientos para creación de programas, evaluación, renovación de registro calificado y acreditación de alta calidad. Pero, ¿quiénes los lideran? Estos procesos son liderados por la rectoría, la vicerrectoría académica, la oficina de aseguramiento de la calidad y los equipos de docentes liderados por directores de departamento y coordinadores. Los docentes, a su vez, lideran procesos académicos de carácter interdisciplinar, al igual que la formación investigativa en pregrado y posgrado. ¿Qué debemos mejorar? Debemos mejorar en la sistematización de información correspondiente a creación, evaluación y acreditación de programas. También debemos ampliar y mejorar procesos de flexibilidad, interdisciplinariedad y homologación. De igual forma, es importante fortalecer la formación y el uso de la segunda lengua y registrar periódicamente los eventos académicos de la universidad. Gracias. 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 Gracias.